Buenas noches, buenas noches, por favor, tranquilos, uno por uno, engarden, por favor. Señores periodistas, he venido por quincuagésima, centésima vez a la casa de mi padre, que también es mi casa, a reclamar lo que me pertenece, por supuesto que sí. Os pongo como testigos y voy a atravesar esta reja, la reja de la ignominia, más allá, la ignominia, donde está esa vieja comadreja que se ha apoderado con artimañas, maldad, alevosía y ventaja de lo que yo más amo, de lo que yo más amo. De lo que yo más amo en este mundo. ¿Estás llorando por su padre, señor Dutella? No estoy llorando por herencia. Bueno, bueno, voy en estos instantes por lo que me corresponde. Muy bien. Oiga, oiga, pero ¿qué es esto? Qué barbaridad. ¿Dónde vas tú? ¿Ah? ¿Quién te metió esta fiesta a ti? ¿Cómo que a dónde voy, imbécil? Voy a mi casa, pues, a reclamar el tesoro de Atahualpa. Oye, ¿qué cosa es lo que estás hablando? Oye, pelón, acá no vas a pasar ningún... Ah, el tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro, compadre? Y mírame, ¿tú no sabes ver periódico? ¿Ah? ¿Tú no sabes ver televisión? ¿Ah? ¿Tú no te has enterado que el tío Felipe ya te desheredó a ti y a tu hermano, compadre? Y a ustedes dos están aguja, ya están misios, ya. Así que retírate, arranca, arranca, arranca. Oiga, arranca, arranca. No me vengas a chamullar, compadre. Acá no hay ni una chola lacia, ni menos que come parriada, ni menos que le ha picado una araña. Así que arranca nomás, compadre, arranca, arranca. Qué asco, qué asco de ser humano. Si la ignorancia fuera dinero, usted sería Bill Gates. Ay, a mí no me vengan a... Ay, a mí... Hablame bonito, compadre, háblame bonito. ¿Quién te ha dicho que soy gay? ¿Tú me has visto a mí? ¿Tú me conoces? ¿Ah? Me has visto en la Avenida de Equipa, me has visto en la Plaza San Martín. Yo soy bien varón, compadre, bien macho, ¿ah? Hasta Bill te atraco, pero a mí no me vengan con gay, con gay. Dios mío, ¿pero qué hago yo perdiendo mi tiempo con este ignorante? ¡Cabeza de chorrito! Oye, mira, yo seré chorrito, pero tengo plata, no como tú que estás misio, compadre. Y anda, 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 chanbea, no hay, ya, arranca, arranca, no pasa. Ya, 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 déjame entrar, déjame entrar. ¿Qué pasa en traje de hace eso? No, no, no vas a entrar. Ahorita, digamos, a tía, o sea, sal de ahí, sal de ahí. ¡Tía Graciela! Ahorita viene la tía Graciela, vas a ver. ¡Tía Gracielita! Ahorita viene mi tía Graciela. ¡Ahí me pasa, Fido! Tía Graciela, mira quién ha venido, el pelón agurriento. Tía Graciela, se quiere meter, me está empujando. ¡Pancho! Tía Graciela, mi madrastra. ¡No me dejes libre aquí de suyo! ¡Mi nueva espacia que ahora es tu eterno! ¡Oye, Pancho! ¿Qué pasa? ¡Escúchame bien, oye! ¡Por favor! Carioco diplomático, mírame. El papel que ha firmado tu padre es el último testamento. ¡Ya! Ya lo sabes, digo, de mi amorcito, de mi amorcito. ¡Ah, ya! Ya, tú y tu hermano van a recibir uno. ¡Uno! Un millón de dólares para mí y otro millón para mi hermano. ¡No, uno, no, no, no! Algo es algo. Uno, no, un sol, un sol. ¡Un sol para cada uno! ¡No, un sol para los dos! ¡Ojo! Y agradezcan que no les pido vueltos. ¡Sanguijuelas! Es de lo que son, sanguijuelas. ¡Sanguijuelas! ¡Tú eres la sanguijuela! ¡Uy, uy, uy! Porque con malas artes has hecho firmar en mi padre esta burda decisión que desnuda la maldad de tu alma negra, medusa maldita, con cola de cascabel. Oye, ¿cuál medusa? ¿Cuál? Mira, a ver, si yo fuera una cascabel, me sonaría la cola, a ver. ¡La vaina! Este... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! Perdón, este, ¿me pareció? Escuché la voz de mi hijo Pancho. ¡Pasa hoyo, te quemo vivo! ¡Papá! ¡Hijo Pancho! ¡Saga, me tiene secuestrada esta vieja! ¡Papá! ¡Entra! ¡Y una vez! ¡Por que tú buscas, papá! ¡No me da bien conmigo! ¡Fío! ¡Papá! ¡Ságanlo a patar! ¡Lárgate! ¡Y cualquier cosa, Pancho, por si acaso, limosna, solo damos los domingos. ¡Vamos! 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 ¡Déjeme atrás! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Retírate, pelón! ¡Retírate, compadre! ¡Pero déjeme atrás! ¡Lárgate acá! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡No me da code en mi vida! ¡Y a esta edad, empezar de cero! ¡No! ¡No! ¡Ya me veo correteando a Maribel como Farid Ode! ¡Los míos! ¡O pasando casting con Alex Arturianos para hablar de la vagina no sé de quién! ¡O lo que es peor! Tendré que chapar con Florcita para salir en las portadas para que me llaman los empresarios chincheros. Tengo que destruir ese testamento que me deja en la calle Tengo que ingeniármelas ¿Cómo hago para meterme en la casa? Bueno, si no puedo pasar esta reja, entonces me meto por acá Ese testamento Entonces se logran unos imbáciles Ese testamento tiene que ser mío, sí o sí Los tutela, cobras o lagartos Los tutela, cobras o lagartos